Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Me acabo de levantar, pero bueno, no preocuparse Tengo por aquí el cola caído que me he hecho hace unos 20 minutos o así Sí, literal, pero no se enfiere ni de coña Madre mía Vale, puede ser la rota caída porque es un crack Vamos a coger esto, gracias amigo, gracias Vale, tengo aquí mi cola caído, vale Pero está ardiendo, bueno, ahora ya menos Sí que es cierto, está menos, pero bueno, aún así sigue ahí un poco a tope Buena ahí, compañero, buena ahí, spawn killing a tope Voy a poner esto por aquí al puto suelo, vale Eso es lo que te pasa por seguir picando del mismo sitio donde te han Corre, bro, corre, que viene a por mí Vale, estamos aquí en el más pistas de canal Tengo la mano que aparece a mi padre Madre mía Eh, 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 tranquilo, amigo, tranquilo, vale Todo va a salir bien Buah, es que no sé ni coger el ratón, tío Estoy aquí, vale Rooks, es que, no, es que hay gente que no aprende Hay gente que no aprende Todavía sigue Rook mirando la ventana Si es que eres tonto Si es que te lo han dicho antes Y te lo han vuelto y decía ahora Es que eres muy tonto Lo peor es que no hay nadie en verde y el smoke ¿Por qué coño haces y el smoke, tío? ¿Dónde está? Que tengo la puntería en el culo Sí, sé que estoy descubierto desde atrás Pero prefiero estar desde atrás que desde allí Cállate la boca Que has muerto A venir aquí a decir, mierda No he visto un carajo Buena esa, amigo Buena esa Te digo, es que hay gente que no aprende O sea, has picado una vez Vale, muy bien Vuelves a picar otra vez Te pegan un tiro y te tiran al suelo Y sigues picando Es que, amigo, eres un poco tonto A ver, aquí yo recién levantadito, hombre Veja, veja Es que no vea, tío Puta madre Dios Tengo la mano que aparece de mi padre Que no sé si lo que tengo entre manos Si es un ratón Madre mía A ver si puedo tomar un poquito de cola ¿Qué ha visto? Bueno, en verdad es que la cara del malo, ¿vale? Del marcado Siempre lo compramos así porque Estoy en serio El Nesquik Bueno, para que vosotros veáis, ¿vale? En plan, yo siempre he sido de Nesquik ¿Vale? Porque no me gustaban los grumitos y todo eso ¿Vale? Porque me parece ridículo Los grumitos La gente que toma cola KO con grumitos Es el demonio Que lo sepáis Nada, es broma Pero sí es cierto Pero bueno, eso Hicimos una vez la comparación En plan, tío ¿Cuánto vale el cola KO En plan Sin marca? Digamos, de marca blanca Tanto ¿Cuánto vale el cola KO Cola KO El doble es en plan Pero bueno Impresionante Y con el Nesquik igual, ¿eh? O sea, pasa igual Carísimo, tío Y ya hace Pramos muchísimo tiempo Bueno, como Somos un poco Una familia pobre Pero bueno Simpática Pues Se me lo compraba Pues coño Lo más asequible Lo más económico Sinceramente Pero joder O sea What the fuck, bro Cuando empecé yo a A ver, yo lo cuento, gente Cuando empecé yo a encargar Del tema de economía De la casa y tal No sé Cuando empecé a ir bien En Youtube y tal Claro, yo era el que Hacía todo el tema De la compra El tema de, bueno Como ahora, ¿no, vale? El tema de facturas Eches de toda la casa, ¿vale? Y dije Digo, ya entiendo Porque siempre mi madre Compraba Colacao de marca blanca Sabes que es en plan Tío, no puede ser Que este te cueste Te prende un precio Al azar, ¿vale? Dos euros el bote Y otro te cueste Cuatro euros Y sea más pequeño En plan Es que no tiene sentido Maldita Marcas No te escondas, hombre Si te he visto igual Tengo uno para aquí Tengo uno para aquí Acabo de verlo Te vi, güey Te vi Pero bueno De eso Desde hace un tiempo Bastante largo Pues llevo yo El tema de la economía A mi casa Que me lo da Sinceramente Tengo que decir Que me gusta Me gusta esto Porque así Pues oye Aunque todo depende de mí En ese sentido ¿Vale? De mi trabajo De tema de YouTube Y todo esto No sé Me siento bien Por el tema De que le quito Una gran carga a mis padres ¿Vale? Porque mis padres Desde hace un tiempo Ninguno estaba trabajando ¿Vale? Mi madre No tiene estudios En ese sentido ¿Vale? Porque tuvo que salirse Del colegio Muy, muy, muy Tiemplano ¿Vale? O sea Necesitaba Dinero en casa A sus padres y tal Porque eran así Como de pueblo Bueno, eran de pueblo Como de pueblo No eran de pueblo Y nada Necesitaban dinero Entonces pues no No podías tener a una persona Estudiando en el colegio Porque si no pues No sobrevivías compañero Halloween, Halloween Ahí va Se lo han comido Se lo han comido Los cucarachos ¿Qué dices, coño? ¿Estás rapeando o qué? ¿One bathroom? ¿Salta drone? ¿O en lockers? Y eso, la verdad Mi padre más de lo mismo Así que se tocará Mi padre está trabajando Está de celador Desde hace bastante poco Realmente, pero bueno Eso creo que así Me está así ¿Y la Valkyrie? ¿Se ha tirado para abajo? Sí Ahora estoy contando Mi gente Madre mía, vaya puta potra ¿Se le tengo la mano? Que es que no sé ni qué tengo No sé si tengo una patata en la mano El rato ¿Alwe? Ay, se la ha cargado Buena, buena Buena, mijito Y eso Mi padre ahora mismo Está de celador trabajando ¿Vale? Lleva bastante poco tiempo Y además Lo pillaron para dos semanas Lo despidieron Luego para X tiempo Y etc Y ahora, bueno Por suerte o desgracia ¿Vale? Del tema del coronavirus Pues Está haciendo mucho más horas De las que hubiera hecho antes ¿Vale? Amigo Me interesa muchísimo La verdad Lo que me estás diciendo Por eso Te voy a quedar de fondo Como si fueras mi Probablemente es en la pan Sí, pero Estaba en la marca Están aquí hablando No sé de qué están hablando Sinceramente Están hablando aquí de la partida Yo, la verdad Es que en la partida Me la bufa Sinceramente Me acabo de despertar Estoy aquí con mi colacadito Vamos a tomar un poco Aquí tranquilamente La verdad Yo lo digo, fíjate Creo que muchos Conocen de la historia Pero yo me fui de mi trabajo Yo siempre estuve A ver, yo hice hasta Basillerato de artes ¿Vale? Porque a mí me encantaba Y me hacía encantado El tema del arte ¿Vale? De hecho, yo que sé Tengo aquí una Una, no sé Un apartado solo Con mis miniaturas De Warhammer Que yo pintaba y tal ¿Vale? Porque yo sé Me gustaba mucho Toda esa mierda del arte Y todo eso No sé, a nivel de historia También mola mucho Pero, pero eso Bueno, yo hice Basillerato de arte Mi idea era meterme A Policía Nacional Pero ocurrieron cositas En mi vida Que sinceramente pues Me cortaron un poco el rollo ¿Vale? Me cortaron un poco Las salas en ese sentido Para que estuve trabajando Unos cuantos años En la hostelería Es decir No un McDonald's Pero para que la gente Entienda Tipo trabajo de McDonald's ¿Vale? Haciendo hamburguesa O haciendo la comida ¿Vale? Digamos de comida rápida Es que Digo McDonald's Burger Porque es lo más conocido ¿Vale? Pero en realidad Estuve trabajando En un 100 montaditos Sureña Pansan Company TGB Estuve trabajando Bastante tiempo ¿Vale? En todo eso Cuidado Ahí lo lleva ¿Qué pasó? Pues llegó Un momento En mi esto Que yo empezaba a tener Vale Cobraba bastante poco Creo que tenía como 70.000 o 80.000 suscriptores ¿Vale? En aquel momento Y cobraba nada Si cobraba Creo que eran 200 euros Si acaso O sea no mucho más 250 como mucho al mes ¿Vale? Con Youtube Y yo estaba trabajando Dije tío Digo No aguanto más este trabajo Porque es un puto coñazo Estoy aquí Ganando O sea Trabajando para otra persona Y esto es un coñazo A ver Prácticamente es como está El 90% de la gente ¿Vale? Trabajando para otra persona En plan Es que estoy aquí perdiendo el tiempo Youtube me ha dado una oportunidad Aquí la marquita ¿Cómo se marcaba? Aquí Así que dije tío Vale Digo Me veis del trabajo ¿Vale? Tengo 4 meses de paro Porque en ese caso Pues eso Tenía 4 meses de ese trabajo Porque en el anterior Se perdió el paro Porque bueno La ley es así De estúpida Dice Dije vale En 4 meses Yo me fui en noviembre Es decir que en diciembre Ya estaba yo de paro Es decir Paro es cuando te pagan X porcentaje al mes ¿Vale? Por eso Por haber trabajado Y TC Qué susto Coño Pues hice Que mi canal En 4 meses Rentabilizara ¿Cómo? Me metí una caña flipante Dí vídeos Si antes eran todos los días Ahora era también directo Y nada Me fui Digamos Con una mano de antes Lo tengo detrás ¿Vale? Porque eran 400 euros No perdón 250 euros al mes Que yo ganaba Con Youtube ¿Vale? Con el trabajo Ganaría de paro Yo que sé Si normalmente ganaba 600 euros en el trabajo Pues ganaría En paro ¿Cuánto? 300 400 No mucho más Podéis decir que en 4 meses Rentabilizar a todo Eso fue en Noviembre de 2017 Creo que fue ¿Vale? Como veis Obviamente Pues me salió bastante bien La jugada Porque yo me fui ¿Vale? En este caso Tenía buen trato Con mi antiguo jefe de allí Me dio los papeles del paro Porque yo solo dije Vamos a ver Tal Necesito un cambio de aire Creo que tengo Una oportunidad CTC ¿Vale? Los motivos obviamente Son otros Porque yo estaba bastante Quemado de aquello Y decidí irme ¿Vale? Pues después de 4 meses Hice que todo rentabilizara Cada vez más Cada vez más Empecé a tener Muchos más visitas Muchos más suscriptores Empecé obviamente A ganar mucho más Hasta llegar a un punto En el que de momento Pues coño Tuve la suerte O desgracia Porque es así Sinceramente De que justo cuando yo Empecé a cobrar Digamos Bien ¿Vale? Pues mi familia No tenía esos ingresos ¿Vale? Por X motivo Que no diré ¿Vale? X Bueno No diré Pues tuve la suerte De poder Pues bueno Pues ayudar a mi familia En ese sentido Y desde hace bastante Bastante tiempo Pues eso Me encargo de la economía De la casa Todo ese tema Si es cierto Que ahora un poquito menos Ahora que mi padre Está de nuevo trabajando Tenemos más de lo mismo Sigue siendo igual Solo que bueno Ten en cuenta Que la hipoteca Cuando son La hipoteca Para la gente No lo sepa Por si Hay mucha gente También que me ve Que no No sé Que su mundo Simplemente es jugar Y salir a la calle Ahora ya no La verdad Pero Es eso No sé Se queda ahí ¿Vale? Bueno La hipoteca Es lo que tú pagas Al banco ¿Vale? Por digamos Pagar tu casa ¿Vale? Digamos como Si fuera un alquiler De tu casa Por decirlo En este caso No recuerdo cuánto eran Pero eran 300 y pico 400 No lo sé ¿Vale? Y solo por ejemplo Con el trabajo Obviamente De allí De donde estaba trabajando Pues no daba Sinceramente Y por suerte De desgracia Pues tengo esto de youtube Y bueno pues Pues estoy bastante bien Oye Y muchas veces Mi madre lo sabe Y mi madre Es una persona Que no le gusta pedir nada Y yo soy Igual que Igual que ella O sea en ese sentido Por ejemplo Si yo hubiera sido Como otra persona Hubiera tenido muchas más promociones Hubiera estado En Otros sentidos Sponsor Pero ¿Qué pasa? No me gusta pedir No me gusta ir detrás de nadie Si alguien quiere darme algo Me lo va a dar Porque él quiera No porque yo se lo pida ¿Sabes? ¿Qué da mi hijo? Un segundito Vale ¿Y qué pasa? Solamente por mi madre Yo que sé Si falta algo No me lo va a decir ¿Sabes? Madre mía Mira Si falta algo No me lo va a decir Simplemente Me cago a la puta Estaba distraído Coño ¿Qué susto me ha dado? ¡Ay! Dios mío Ya me ha matado Me ha roto la racha Me ha roto la estaba escuchando Tío Eso Mi madre es como en ese sentido Que no pide ¿Sabes? Entonces yo sé que muchas veces Mi madre estaba mal En plan Joder Mamá Dime Dime ¿Qué pasa? ¿Qué falta? No sé qué ¿Qué yo lo pago? No hay problema Mi madre pues Mira si de esa mentalidad Tan Tan para ella O realmente para todos ¿Sabes? Pero bueno Dejamos ya de chacharas Que me han matado Qué triste Qué triste coño Me ha roto Venga 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 Y sin camino Chavales Y sin camino Ya está el dode hablando Que te la va a pegar la boca Que te la va a pegar Sledge Se ha tirado al suelo Velo Ay, ay Qué malo Por Dios Ay, ay, ay Píngale Güey Madre mía Que se atropea ¿Estás bien? He jump, he jump Go plan, go plan He jump, Zofia Go upstairs He jump From Hatch Que mire ese otro lado Hostias Que ha saltado Nada Que sigue Zat Está sorda Sorda He jump, he jump He jump No Yeah Ay, Dios mío Están empanados ¿Eh? Que te he dicho que he jump Que le ha saltado Que ha saltado Stairs Downstairs Downstairs Yeah Bien, chavales Bien Y nada, mi gente Que me apetecía hoy hablar un poquito Y pues eso Así voy espabilando un poco Con el micolacadito Y mis historias Tengo que haceros todos Bueno, a todos muchísimo Todo esto Sinceramente Porque si no fuera por esto Pues Yo no estaría aquí ¿Vale? Yo sigo en mi cuarto Porque me da la gana Sinceramente Y porque la vida es así Mi gente Un placer Espero que os haya gustado Mis historietas Y nada Nos vemos Siguiente de pideito Adiós Siguiente de pideito